Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, Totally Glow. El día de hoy vamos a preparar algo que estoy segura les va a gustar muchísimo. Ya saben que en este canal van a encontrar recetas muy ricas, muy rendidoras y muy económicas. Así que vamos a darle ese toque de glow a esta receta y comencemos. Pero antes, no olviden suscribirse y activar la campanita para que la plataforma les avise cuando suba otra rica receta. Así que sin más, acompáñenme. Muy bien amigos, pues aquí están nuestros ingredientes para la elaboración de esta deliciosa Carlota de Mango y también les estaré compartiendo otras deliciosas Carlotas que también están en el canal. Así que comenzamos. Muy bien, pues entonces comencemos con la elaboración de esta deliciosa Carlota de Mango introduciendo todos nuestros ingredientes en nuestro vaso de licuadora. Vamos a comenzar con nuestra leche evaporada. Esta es súper importante amigos que por favor un día antes de preparar esta receta la mantengan en refrigeración para que nuestra mezcla alcance esta textura que deseamos, esta textura homogénea, ¿ok? Y entonces, por favor, súper importante que la añadan fría. La condensada, esa no. Esa puede ser a temperatura ambiente. Bueno, pues ya hemos incorporado todos nuestros ingredientes líquidos y como verán ahorita ya estamos preparando nuestro mango. Este es muy importante amigos que por favor utilicen para esta receta ya sea el mango ataúlfo o el mango manila. Porque el mango ataúlfo pues es menos fibroso y se presta perfectamente bien para la elaboración de esta deliciosa receta. Y el manila pues es mi preferido porque el manila es mucho más dulce y te dará un sabor delicioso. Y te doy un súper tip. También puedes refrigerar nuestros mangos de un día para otro y esto nos ayudará perfectamente para la textura de nuestra carlota, de nuestra mezcla. Así que, reflígerlos por favor. Ya teniendo entonces todos nuestros ingredientes dentro de nuestro vaso de licuadora, es momento de licuar súper bien. Asegúrate que por lo menos te licúe todo esto perfectamente bien durante un minuto. Y miren amigos, esta es la consistencia deseada que necesitamos para la elaboración de esta deliciosa carlota de mango. Miren nada más que cremosidad. Y como les digo, no se necesita en absoluto el queso crema. Por eso es muy importante seguir todos los pasos tal cual se los estoy comentando. Pues aquí amigos, entonces en el refactario, en donde comúnmente preparamos nuestros espaguetis u otros postres, vamos a ir colocando nuestra mezcla, una capa de mezcla y una capa de galletas. Y así nos vamos a ir continuamente hasta que nuestra mezcla nos lo permita. Asegúrense perfectamente bien que nuestra primera capa por favor esté muy bien esparcida porque esto es la base para el resultado óptimo de nuestra carlota de mango. Ya que esta servirá como base y como apoyo para nuestros demás ingredientes. Y en este caso, pues obviamente nuestras deliciosas galletas. Que aquí estamos utilizando nuestras galletas marías o comúnmente conocidas también como galletas de vainilla. Comenzamos a poner nuestra primera capa. Y colocamos en forma de hilera absolutamente todas nuestras galletas marías o galletas de vainilla. Inmediatamente después comenzamos a vertir nuestra deliciosa mezcla de mango. ¡Wow! ¡Qué delicia! ¿Verdad? Y la esparcimos perfectamente bien para que cubra todas nuestras galletas. Pues muy bien amigos, como les comenté en un principio del video, que les estaría dejando estas deliciosas recomendaciones que son la carlota de café, la carlota de frutas y obviamente la carlota de limón. Todas estas carlotas para nada utilicé en queso crema. Y por favor quiero que vean la consistencia que alcanzan nuestras carlotas. Así que con mucho gusto aquí les voy a estar dejando las tarjetas de información, así como los links. Pero continuemos entonces con la elaboración de esta deliciosa carlota de mango. Y pues aquí amigos prácticamente ya estamos terminando, ya que me salieron tres capas deliciosas de esta mezcla de mango para nuestra carlota de mango. ¡Wow! ¡Qué delicia! ¿Verdad? Miren nada más. Pues esto finalmente amigos, únicamente es esparcir así súper bien, que quede todo nuestro piso completamente liso. Ya es a gusto de cada quien si ustedes lo quieren adornar o no, pero créanme que no es necesario, porque esto ya de por sí, solito, de verdad que tiene una pinta fabulosa amigos. Pues esto lo vamos a llevar a refrigeración por espacio de una hora en nuestro congelador. Si ustedes van a consumir este postre a la hora de la comida, yo les sugiero que empiecen muy temprano o lo preparen de un día para otro. Y miren nada más amigos, la consistencia de esta deliciosa carlota. Y obviamente súper importante que nuestro mango esté así, en su punto amigos, para que el resultado sea fabuloso. Pues amigos, espero que les haya gustado muchísimo este delicioso video de carlota de mango. No olviden suscribirse, regálenme un like y comenten si les gustó. Gracias, nos vemos en la próxima. Muy bien amigos, pues nos vemos en nuestro próximo video. Suscríbanse, denle like y síganme en mis redes sociales.